Aficionados y amigos que viven y vibran con el arte, la pasión y el espectáculo de la lucha libre, arrancamos Crónicas de Leyenda. 16 de febrero de 2007, por segunda ocasión en su carrera, Volador Júrior gana el torneo Reyes del Aire realizado en la Arena México. La de ese año fue la tercera edición del torneo creado para lucir las cualidades de los máximos representantes del Nobel Estilo Aéreo que se estaba gestando en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Uno de ellos era Volador Júrior, quien se llevó el triunfo, mismo que refrendaría en 2007 siendo el mejor de los 16 participantes. El Depredador del Aire llegó al duelo final ante Sangre Azteca, a quien derrotó con su característico Spanish Fly. En esa edición participaron Sombra de Plata, Metro, Leono, Valiente, Misterioso Junior, Sagrado, Estuca Junior, Virus, Averno, Mephisto, La Máscara, Sangre Azteca, siendo el más joven Supernova, con apenas 19 años de edad, el de mayor experiencia el felino y el único extranjero el ruso Alex Kozlov. Volador Junior repetiría por tercera ocasión el triunfo años más tarde, récord solo igualado por Ángel de Oro, quien lleva tres torneos ganados hasta este momento. 17 de febrero de 2008, la máxima figura que el Grupo Internacional Revolución estaba forjando, multifacético, despojó de la cabellera al japonés Kaminari en la arena Naucalpan. Multifacético fue la tercera versión del personaje creado en la arena Naucalpan, siendo el duelo con Kaminari una prueba determinante. El forastero llegó a México con el prestigio de haber sido formado en el dojo de la empresa All Japan Pro Wrestling, pero la batalla de apuesta fue polémica por la intervención de Black Terry, seco del japonés, quien intervino para que Kaminari pusiera en toque de espaldas al mexicano. El referee dio por derrotado a multifacético, pero el comisionado en turno ordenó el cambio de resultado debido a la intervención ilegal de Black Terry. Poco tiempo después, multifacético abandonaría el Grupo Internacional Revolución para ingresar al Consejo Mundial de Lucha Libre bajo el nombre del Guerrero Maya Junior. El 18 de febrero de 1944, el legendario Jacob Bryan se coronó como campeón nacional welter por segunda ocasión en su carrera, imponiéndose ni más ni menos que al santo. O'Brien mantenía una intensa rivalidad con el enmascarado de plata. El duelo titular solo fue el preámbulo de la lucha más cara contra cabellera que llegaría meses más tarde. Por lo pronto, O'Brien estaba dispuesto a recuperar el cinturón que había ganado por primera vez en 1941 ante Lobo Negro y lo consiguió. Jacob Bryan lo perdería en su primera defensa más de un año después, ante Gori Guerrero, y nunca lo volvería a recuperar. El luchador que fue una de las primeras competencias de Salvador Lutero González al fundar Promotores Unidos Mexicanos junto a Emilio Charles, enfrentaría nuevamente al santo en la primera eliminatoria por el mundial welter de la NWA. Pero se quedó en el camino, pues nunca lo pudo obtener. 19 de febrero de 1999, Xochitl Jamada se convierte en la ganadora del primer torneo reina de reinas de triple A, imponiéndose después de una eliminatoria donde se conjugó juventud y experiencia. Fueron cuatro grupos eliminatorios conformados por Marta Villalobos, Labriosa, Princesa Sugei, Lanasi, Saori, en fin, 16 participantes en total. Llegando a la gran final, una representante de cada grupo, Miss Janet, Rosy Moreno, Esther Moreno y Xochitl Jamada, resultando triunfadora esta última. Jamada refrendó de esta manera su calidad. No por nada había sido la primera mexicana en obtener el mundial femenil del Consejo Mundial de Lucha Libre derrotando a Bull Nakano, triunfo que le dio fama y respeto en Japón. Sería otra experimentada, Rosy Moreno, quien acabaría con el reinado de Xochitl Jamada, que en poco tiempo después abandonaría la empresa triple A para continuar su carrera como independiente y triunfando en el lejano oriente. Crónicas de Leyenda